La presidenta de todas y todos ustedes Elena Torres, la nueva presidenta del Parlamento de Navarra, tiene 37 años y es enfermera de profesión natural de Baltierra y se ha enterado esta mañana de que el partido la propondría como candidata. Está embarazada de tres meses, de gemelos, y tiene intención de compatibilizar su futura maternidad con la nueva responsabilidad en el Parlamento durante toda la legislatura. Hoy se ha deshecho en agradecimientos ante tanta felicitación. Elena Torres tendrá que afanarse y mucho en poner orden en un Parlamento en el que estamos acostumbrados a ver cómo son llamados al orden nuestros representantes, sobre todo cuando se pasan de tiempo en sus intervenciones. Pero eso aún tardará en llegar. Vamos a ver cómo ha ido la mañana. Aritxo Hermejo, muy buenas tardes. ¿Por qué ha sido una sesión con sorpresas? Así es, ha sido una sesión llena de sorpresas porque públicamente nadie barajaba el nombre de Elena Torres para ocupar la presidencia de la mesa del Parlamento. Finalmente ella será la presidenta y la vicepresidencia ha ido a parar a Marco Tegui. La opción de UPN en Afarraba y se ha tenido que conformar con la segunda vicepresidencia. Y Ana Figueras, de Izquierda Unidad, y José Andrés Burguete, de CDN, van a ocupar las secretarías de una mesa en la que van a estar representadas todas las fuerzas del Parlamento. Las Quiñelas han fracasado ni Felones, ni Acedo, ni Iribar. En el Partido Socialista ha presentado finalmente a Elena Torres para la presidencia. Una candidata que ha obtenido además de los votos de su partido, los de UPN y CDN, como ya había anunciado el Partido Regionalista. Iniciamos hoy una nueva legislatura, ilusionante, se adecinan cambios, con un arco parlamentario plural, el que ha decidido la ciudadanía navarra. Nadie puede odviar que va a ser necesario voluntad y capacidad de pacto y de consenso para responder a las demandas y a las necesidades de los ciudadanos. Torres se hacía con unos votos que después el Partido Socialista ha devuelto a UPN. Marco Tegui era elegido vicepresidente primero por delante del candidato de Nafarro Abay. Como hemos tenido que contar con los votos de Unión del Pueblo Navarro para alcanzar la presidencia del Parlamento no fue posible con el apoyo de Nafarro Abay, pues hemos correspondido a la fuerza política que nos ha otorgado su confianza en la presidencia y hemos tenido que corresponder a la vicepresidencia. El candidato de Nafarro Abay, Coldo Amezqueta, no se hacía ni con la presidencia ni con la vicepresidencia primera. Y es que la coalición nacionalista no ha contado con el apoyo de los socialistas. Y han quedado en evidencia una serie de cuestiones. La primera, que los votos de UPN no eran gratuitos, sino correspondidos. Izquierda Unida y CDN, por su parte, se repartían las secretarías. Ana Figuera será elegida primera secretaria con los votos de Nafarro Abay, Partido Socialista Izquierda Unida, y Burguete, segundo secretario, con los de UPN y CDN. Así, todas las fuerzas quedan representadas en la mesa. Se sabía que la de hoy era una sesión importante por las repercusiones que la elección de la mesa podría tener en la configuración del nuevo gobierno, y las declaraciones no se han hecho esperar. Desde el Partido Socialista aseguran que esta elección no debe suponer un escollo en las conversaciones que está manteniendo con Nafarro Abay. Sin embargo, la coalición nacionalista asegura que esto dificulta las conversaciones, aunque por ahora no las da por rotas. UPN, por su parte, asegura que hoy se ha dado un paso importante y vuelve a tender la mano al Partido Socialista. Creo que la buena disposición que se ha venido manteniendo a lo largo de estos días no se habrá perjudicado por esto, y espero que seamos capaces todos de superarlo y de mirar con perspectiva la tarea que tenemos por delante. Tenemos que reunirnos para decidir cómo actuamos en el futuro, pero la realidad es que dificulta y lo hace muy seriamente porque es un hecho más en el que no se ha respondido a la demanda de cambio de los electores de Navarra, incluidos los electores del Partido Socialista. Me parece que las cosas hoy se han hecho bien y que, en fin, indudablemente esto podría ser un paso más para seguir haciendo las cosas bien en relación con el gobierno de Navarra. Luego les contaremos otras historias que han ocurrido en el Parlamento esta mañana, pero ahora nos vamos fuera porque varias decenas de personas se han concentrado esta misma mañana frente a la Cámara Foral y han denunciado la constitución antidemocrática del Parlamento de Navarra en un acto político en el que Acción Nacionalista Vasca ha exigido la celebración de unas nuevas elecciones. Unas 125 personas, según la delegación del gobierno en Navarra, se han concentrado sin incidentes en el Paseo de Sarasate. Tras la concentración, miembros de ANV han exigido unas elecciones libres y han anunciado que van a seguir muy atentamente la actuación de las fuerzas políticas que prometieron el cambio político. Además, se han dirigido especialmente al Partido Socialista de Navarra y le han preguntado dónde está el cambio que anunciaron en la campaña electoral. Partido Socialista de Navarra, ¿dónde está el cambio prometido que os dio los votos el 27 de mayo? ¿Habéis dilapidado en dos semanas la ilusión de miles de personas, de miles de navarros y navarras, que confiaban en el cambio prometido? Pues José Blanco ha recalcado que en el caso de un posible acuerdo de gobierno con Nafarroabay quedaría excluida la creación de un órgano común entre el País Vasco y Navarra. Respondía así a una de las condiciones puestas por la presidenta DEA, Begoña Rasti, que pasaban por la creación de ese órgano común. Blanco aseguró que en ningún caso compartirán acuerdos de gobierno con quien planteara en ese acuerdo cuestiones que tengan que ver con la independencia, la autodeterminación o ese órgano común. Por eso volvió a insistir en que el acuerdo con Nafarroabay está muy verde y no descartó ninguna posibilidad, incluido un entendimiento con UPN. Izquierda Unida no pierde la esperanza de que el próximo gobierno sea una mayoría de izquierdas. Por eso intentará conseguirlo hasta el último minuto. Para ello, John Erro apela a Nafarroabay y PSN para acordar la elección del presidente del Parlamento y del Gobierno. Y es que a Erro le preocupa que los problemas que están surgiendo por el reparto de cargos puedan dificultar de forma grave el cambio político en Navarra. Y nos vamos ahora hasta el Ayuntamiento de Pamplona porque el nuevo portavoz del todavía sin constituir oficialmente Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento Pamplonés, Javier Torrens, ha descartado cualquier posibilidad de entrar a formar parte del equipo de gobierno de Yolanda Barcina. Torrens adelantó que tiene previsto aprovechar su situación de ventaja con unos votos, cuatro que UPN con 13 concejales necesitará para sacar adelante sus propuestas. Según Diario de Navarra, la alcaldesa de Pamplona, Yolanda Barcina, no conformará su equipo de gobierno hasta conocer las intenciones de los socialistas. Se puso en contacto con Torrens para mantener un primer encuentro, aunque no se llegó a concretar una fecha. Esperemos que nos cuente algo esta noche en el programa Cara a Cara a partir de las 11. Estará la invitada Yolanda Barcina. Por lo demás, hoy hemos escuchado al Lendakari, Juan José Ibarreche, que ha transmitido en la Moncloa al presidente del gobierno, a Rodríguez Zapatero, que las condiciones con las que está dispuesto a acompañarle en la lucha antiterrorista son el fin de la ley de partidos y una política penitenciaria acorde con los derechos humanos. Ibarreche ha dado también un consejo a los periodistas. Se habla demasiado de Navarra. Miren, yo creo que hacen ustedes mal en estar permanente hablando en Madrid de Navarra. Porque les aseguro que si algo les preocupa a los navarros y navarras es tener la sensación de que su futuro se está decidiendo aquí, como nos preocupa también a los vascos en general. Yo creo que tenemos que tener un cierto respeto hacia el futuro de Navarra, entre otras cosas, porque jamás lo decidirá el presidente español, ni con el Lendakari, ni con... tampoco. Seguramente ninguna formación política con Rajoy o con otros partidos políticos, sino que a quien le corresponde decidir cómo quieren vivir, qué relación quieren tener con otros territorios vascos, es a los navarros y navarras. Por lo demás, contarles también que unos desconocidos han lanzado cuatro botellas incendiarias que no han llegado a explotar contra las oficinas del INEM de Tudela. El ataque se ha producido esta pasada medianoche en las oficinas de la calle Misericordia, de la capital Rivera, y al parecer la Policía Nacional se ha encargado de la investigación y ha recopilado restos de esas cuatro botellas incendiarias que no han explotado. Su contenido, líquido inflamable, ha manchado la fachada y la puerta de acceso. La delegación del gobierno ha expresado su rotunda condena de este acto de violencia callejera, ha manifestado su solidaridad con los trabajadores del INEM y ha reiterado la esterilidad de estos ataques que no van a lograr amedrentar a la sociedad.